¿Qué onda guacho? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Sí, estoy en el baño porque hay buena iluminación y bueno, está bueno para hacer la intro por lo menos. Bueno, lo que voy a estar haciendo hoy es voy a comer todas las cosas de un solo color por un día. Y de paso les hago como un día conmigo, los llevo al trabajo y eso. Nada, ahora voy a desayunar. Bueno, el color que elegí hoy, capaz que hago algún otro día. El color de hoy es blanco. Ahora voy a desayunar, voy a tener que desayunar leche sola. Va a ser como todo re triste, como que todo re natural lo que voy a comer o tomar. Porque yo le puedo poner nada más. No voy a tomar mucho porque a mí no me gusta la leche sola, es horrible. Mañana sabés cómo me voy a comer unas re milanesas. Ay, qué frío. Por ahí si le pongo un poco de azúcar. Bueno, le pongo dos cucharadas, ¿sabés? Así, no muy grande. No. Qué frío esto. No, amigo, ya no quiero tomar más. No quiero más, no quiero más. Bueno, creo que fue literalmente el peor desayuno de mi vida, pero bueno. Ya pensé lo que voy a cocinar, ahora era un toque. Me voy a hacer un puré, con puré. Una puta que me cayó. Un puré con huevo y le saco la yema. ¿Te parece buena idea? Al menos voy a comer algo rico. Ahora voy a usar un poquito la compu, porque acabo de desayunar. En un rato me hago el puré con los huevos, porque miren, es tempranito. Bueno, ahora sí, ya es hora de hacerme la comida. Agarré dos huevos. Y voy a hacerme puré instantáneo. Bueno, voy haciendo el puré. Lo voy mandando a poquito esto y lo voy revolviendo. Creo que voy a hacer bastante, pero bueno, tengo que comer, loco. Hoy la paso un toque mal. Al menos con esto, al menos ahora, voy a comer bien. Bueno, el puré ya quedó. Ahora estoy haciendo un huevo. Se ve muy clean. Le tengo que cortar bien la parte de las yemas. Tengo que poner re piola en el plato, cosa de que quede ahí. Todo perfecto. Ok, quedó bien. Así que voy a cortarle la yema. Ay, qué rico que se ve, amigo. Me encanta la yema, pero bueno. Para que vean que es todo legal. Ay, qué triste. Ahora tiramos la otra yema. Miren lo que voy a comer. Dios mío, ahora le pongo sal al menos. Creo que esto se ve demasiado triste, ¿no? Bueno, terminé de comer. Al final vine a comer a la compu mientras miraba videos. Justo hoy me voy a comprar ropa después de unos meses. Así que voy a comprarme un buzo y un pantalón seguramente. No sé si me alcanzará algo más. Capaz sí. Si pinta me compra algo más. Bueno, ahora estoy yendo a comprar ropa. Y les voy a mostrar lo que me compré. Así que nada. Bueno, ya me compré mi ropita. Me compré dos buzos y un pantalón. Está ahí en el medio. ¡Nas, ya! Bueno, yo volví a mi casa. Me vestí y ahora estoy yendo al trabajo en bici. Bueno, literal me quedé con un hambre de hoy. No sé, no me llené nada. Voy a comer uno de esos. Es blanco y tiene cosito blanco adentro. Por eso elegí esto. Y bueno, más tarde me como un alfajor. A ver, son las 4 de la tarde y voy a picotear esto. Porque si no muero. ¡Qué puta ricura! Bueno, como sigo con hambre, después de una hora y algo me voy a comer un bonobón. Que es todo blanquito. Así que nada. Gol. Hoy cuando llegue a casa seguramente le diga a mi papá si me puede hacer algo. Que se invente algo que pueda ser blanco. Aunque sea algo simple. Por ahí me hace unos fideos con queso y listo. Pero por ahí se copa la idea y me hace algo más piolita. Que se puede hacer con blanco. No sé, él es creativo y cocina bien. Le va a salir mejor. Hoy me levanté. Comí puré con huevo y le saqué la yema, amigo. Estaba re triste. Después me comí un par de cositas en el chiosco. Y ahora voy a comer pollito. Es blanco con puré. Le saqué la parte dorada porque no contaría si no. Así que voy a comer la parte blanca y esto. Racista, Mati. Bueno, la próxima como cosas negras. La verdad fue una pija porque me quedé con un hambre literal. O sea, en el día me quedé con un re hambre y me comí a la tarde un par de cosas blancas. Y ahora la noche me quedé con hambre todavía y después no tengo nada para comer. O sea que tengo que esperar a mañana a que me levante. Y ahí voy a hacerme unas milanesas, amigo. Así que nada. Adiós, YouTube. Adiós, YouTube. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!